guayaquil más de 2.8 millones de habitantes cerca de 400 mil usuarios en twitter los trolls no cuentan un alcalde que no te bloquea te responde por eso te traemos el guaya tweets del alcalde que esta semana nos presenta al que no obra pero ustedes saben como este twitter que reaccionó cuando el alcalde anunció que iba a pedir la competencia del parque samanes alcalde si dice que no tiene plata para que lo quiere no hay plata no hay plata entonces el alcalde le contestó así que quiere el parque para los guayaquileños que lo pediera con recursos que todo es cuestión de voluntad y le dejó otra pregunta si usted no tuviese plata dejaría de gestionar recursos para pagar el colegio de sus hijos soy una bestia al que te quiere hacer caer y termina cayendo y es que cuando el alcalde le tuiteaba a un ciudadano sobre sus planes para sembrar árboles en guayaquil alguien le quiso cortar la inspiración como va la seguridad en la m pero trabajando deja el odio a un denunciante muy evidente y es que en la ciudad apareció un nuevo denunciante que confundió inversión con gasto 15 días de haberse posesionado y ya empiezan con los contratos de eventos cerca de 500 mil dólares ya que le gusta responder a todos responda por esto señor alcalde al cliente lo que pida para darle recursos al malecón 2000 que lo dejó quebrado tuvo alcaldesa no tiene ni para sueldos te gustó la respuesta saludos troll y ya lo sabes si vas a tuitear del alcalde quizás salgas en este top porque en la alcaldía ciudadana aquí les responde hasta la próxima